Y yo no sé lo que tú tienes que me lleva así, baby, no lo sé Me tienes flotando como un loco a ti, todo a tu piel Será tu beso que me pone mal y esa forma de amarme Poseído por tu cuerpo y lo llame Yo no puedo ni disimularme de ese pelo y no lo puedo evitar No sé si es que no me conformo, pero quiero una noche más No puedo ni disimularme de ese pelo y no lo puedo evitar No sé si es que no me conformo, pero quiero una noche más Y yo quiero una noche más Y yo quiero una noche más Para sentir tu cuerpo, baby Una noche más y la pasamos bien crazy A la cama, hasta el piso, del piso a la sala De la sala, a la cocina, a la cocina, a la terraza Vamos a destruir la casa Es que me encanta cuando tu cuerpo en el mío se desplaza Esta noche de pasión, mi alcoba se disfraza Te voy a hacer el amor mientras mi cuerpo abraza Mirarte a los ojos cuando te jalo el pelo No puedo contenerme, estoy adicto a tu cuerpo Se me hace difícil decirte lo que siento Me tienes disco babulado con tu beso, no te miento Yo no puedo ni disimularme de ese pelo y no lo puedo evitar No sé si es que no me conformo, pero quiero una noche más No puedo ni disimularme de ese pelo y no lo puedo evitar No sé si es que no me conformo, pero quiero una noche más Más, 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 y yo quiero una noche más Más, 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 y yo quiero una noche más Y yo quiero una noche más Y yo quiero echarme una, su piquete no lo compré en la tienda Quisiera estar contigo, vida es una vida eterna Robarte cada beso y tocar todo tu cuerpo O hacerte el amor, es mi único deseo Entiendo cuál es mi desespero Me hiciste brujería y de ti quiero un recuento Si la pillo por building, por ley, que le voy a dar fuerte Tú y yo somos culpables de el amor que por ti siento Y que yo no me puedo aguantar El amor que por ti siento Que la burra me va a matar Y que tu cuerpo no se duele yo No sé lo que tú tienes que me lleva así, baby No lo sé Me tienes flotando como un loco A ti todo, a tu piel Serán tus besos que me ponen mal Y esa forma de amarme O se hijo por tu cuerpo y no se alejarme Yo no puedo ni disimular Me desespero y no lo puedo evitar No sé si es que no me conformo Pero quiero una noche más No puedo ni disimular Al me desespero y no lo puedo evitar No sé si es que no me conformo Pero quiero una noche más Y yo quiero una noche más Y yo quiero una noche más Yo no puedo ni disimular Yo no puedo ni disimular Me desespero y no lo puedo evitar No sé si es que no me conformo Pero quiero una noche más Piquetes Family Mister Bellagame El gordito del piquete Y ando con el desordenado oíste Ya tu sabe que Nosotros no hacemos malo Nosotros hacemos el bosque entero Oye, aquí Estamos dando por encima de la chora DJ Willow El fucking part de Rimo Que soy de producción Ground Zero Voice level Oye, flaco Párate ahí Bota la libreta Cierra el estudio Que usted nos sirve Y si es lo que tú tienes No me lleva así, baby No me hace Me tienes tratando como un loco A ti, no, a tu Será tu beso que me pone mal Y esa forma de amarme Poseído por tu cuerpo Y no sé alejarme